Teniendo en cuenta nuestro compromiso por el cuidado y la protección ambiental y la conmemoración del Día del Árbol, realizamos una jornada de siembra en el sector de Cambrai, Vereda de Romeral. Veamos el informe. Con motivo de la celebración del Día Internacional del Árbol, la Administración Municipal realizó en el sector Cambrai de la Vereda de Romeral una jornada de siembra de árboles nativos en esta zona de importancia hídrica de nuestro municipio. De esta manera, el Gobierno Municipal entrega un mensaje de protección de los recursos y el medio ambiente. A la jornada se unieron funcionarios de todas las dependencias de la Alcaldía de Cibate con la siembra de más de mil individuos forestales, entre saucos, alisos, ayuelos, mortiños y salvias, entre otros, contribuyendo así a la regulación del ciclo del agua, evitando derrumbes y deslizamientos, reduciendo de cierta manera los efectos del cambio climático y protegiendo el hábitat de especies y plantas. Alcaldía Municipal de Cibate, motivos para creer y avanzar.